Desarrollaremos primero lo que está dentro del paréntesis. 11 menos 5, 6, ¿verdad? Ya no se pone paréntesis porque hay un solo número. Ahora baja el menos y ahora baja el 4. 6 menos 4, 2 y listo. Esta sería entonces la respuesta final. No olvides que, bueno, acá era una resta simple, pero si estuviera así, hay signos diferentes, los números se restan y pones signo del mayor. Si fueran signos iguales, sumas y pones el signo que ambos tienen. Este es para multiplicaciones y listo. Respuesta 2.